...y cánceres... ...el planeta, es increíble. ¿Sabes? Ahorita estaba yo pensando, viendo el video y entre platicar con ustedes, voy a retomar esto del rompecabezas. Yo creo que en todos los tiempos nos han dado piezas del rompecabezas que se quedaban donde Einstein la dejó, donde Beethoven la dejó, donde, o sea, todos están en pedacitos, ¿no? Y estamos entrando a una era en donde estamos viendo que un pedacito y otro se conectan, que es de lo que estás hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la hora que empezamos a untar... Se pone chinita la piel porque eso ayer lo estaba diciendo la doctora Esther del Río, justamente cuando acabó el video. Para que vean que no nada más los libros dan la información, el alma también. Así es. Entonces, pues bueno, nos estamos interconectando como en Bluetooth, vemos que una pieza encaja con otra y ahorita empieza a tomar forma. Las piezas más importantes, en las que más estamos trabajando, ya sabemos incluso cuáles son, en dónde van, solo estamos depurando, como decías tú, Alex. O sea, todavía nos falta depurar y sanar. Vamos a poner la palabra sanar. Digamos armonizar. Ajá, armonizar a todos nuestros antepasados, a todos nuestros patrones. Ancestros, sí. Ajá, a todos nuestros ancestros. Sí, muy bien. Para que... Desde aquí. Con luz, exactamente, puedan integrarse a esta información porque todo es al mismo tiempo. ¿Tenemos que hacer un corte, Mayri? Bueno, nada más para decirte... Ahí te mandan saludos, Alex. Sí. Nidia. Ah, la Nidia, que estuvo en soga también. Ya está trabajando, ya está en sistema y dice que las claves que escuchó contigo estuvieron resonando durante, pues, varias semanas. Ya dio el paso y ya está en sistema, ya se va a preparar como sanadora y ya va a empezar a dirigir sus antenas a estas conexiones y, bueno, está funcionando. Extraordinario, ¿no? Tu terapia. Y si nos estás escuchando, Nidia, gracias por estar. Dice que en la oficina todos los días se ponen los audífonos y que contesta el teléfono con su jefe y con sus amigos, pero ya sus amigos ahora están escuchando Conciencia Planetaria. O sea que es como una conspiración ahí, una miniconspiración en la oficina. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, juntémonos con gente linda. Hay que pensar en cosas lindas y ya no positivas, lindas, que nos causen bienestar y no hay manera de... Bueno, un minuto. Ponemos, Mayri, el cromo de Shinshay. Hoy a la una y media... Tiene su concierto hoy en la noche, a las nueve de la noche en el Lunaria. Y tenemos... Ya dimos cinco boletos dobles. ¿Qué creen? Es muy probable, pero nos vamos a aguantar hasta que esté aquí en el estudio Shinshay para que se preparen en su chat. A la mejor, otros cinco pases dobles. Todavía no lo pongan hasta que nos confirme la producción del concierto. Y Shinshay en exclusiva estará aquí directamente del hotel. Viene a hacer la entrevista y sigue su agenda, pero pues nos ha concedido una entrevista en exclusiva aquí en 2013. Al ratito, una y media, no se lo pierda. Un honor. Ok, pues... Alex, ciérrale. Pues... Insisto que debemos, como dice Lucy, estar en ese pensamiento verdaderamente hermoso. Creer que la realidad la creamos nosotros. No nos crea. La vamos creando en el colectivo. Y si nos vamos espejeando esas áreas donde podemos crecer. Si vamos liberando esos patrones del pasado que ya no nos sirven. Pero también con un compromiso hacia uno mismo primordialmente. Crear un futuro que sea maravilloso. Pues todos lo vamos a compartir y todos lo vamos a corroborar, que es lo importante, ¿no? Maravilloso. Entonces... Pues que siga en contacto con Los Ángeles. Sí, vamos a seguir en contacto con Los Ángeles. Ahora más que nunca vamos a hacer las activaciones en vivo. Venga. Y está siendo una experiencia fenomenal. Entonces, bueno, pues todo el mundo queda invitado. Venga, ya tus cursos los miércoles allá en Soga. Y saludos al buen Ángel, si hablas con él. Ah, por supuesto que sí. Mándale un abrazo. Un abrazo también. Como siempre, Lucía. Muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana. Abrazo, brother. Claro que sí. Abrazo, Alex. Bueno. De corazón a corazón, nos vemos prontito. Gracias. Namaste. Amigos, es fin de semana. Si se ponga hasta la changla, no maneje. Y tampoco abrace el volante. Mejor abrace un policía o llámele a alguien que lo ayude con el volante y no involucre a terceros en destrozarle su vida, la de usted mismo. Así que, si maneja, no tome. Ok, y también hay otras opciones. Es fin de semana, tienen más tiempo para dárselos a ustedes mismos todo aquello que deseen, que les traiga el universo o alguien. Dénselo a ustedes, dénse un espacio, dénse un regalo y un tiempo para estar en silencio. Va a valer la pena. Y vaya al segundo player de Planeta 2013, abajito del principal. Vamos a estar transmitiendo todo el fin de semana las conferencias de medicina integrativa desde el siglo XXI. Ok. Hasta luego. Buenos días. Bonito fin de semana.